Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles en este segundo día de conferencias del Laboratorio de Innovación Social de Revolución Educativa Abiertas. Los saluda José Antonio Láez Figueroa como parte del comité organizador de este laboratorio y como miembro y promotor de la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Agradecemos a las instituciones colaboradoras de este laboratorio como son la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo para América Latina, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo a través de la Universidad Autónoma de Baja California, en especial y la Unidad de Evaluación de la UABC, así como a la Universidad de San Carlos de Guatemala como parte de las universidades organizadoras de este laboratorio y como invitada de este laboratorio, la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, que han hecho una invitación a nivel internacional para este laboratorio de innovación social de reproducciones educativas abiertas que lo estamos llevando a cabo desde el día 15 de noviembre hasta el día 26 de noviembre. Y bueno, pues el día de hoy, en representación del doctor Carlos Enrique George Reyes con el tema emprendimiento educativo, nos acompaña un colaborador del doctor Carlos George, Francisco Rocha, de quien voy a leer un poco de su resumen curricular y dice así. Francisco es un apasionado de las nuevas tendencias educativas, estudió una licenciatura en psicología, así como una maestría en ciencias de orientación, en cognición y educación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado como docente de educación superior y diseñador instruccional en cursos en línea. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y tiene publicaciones tanto en revistas científicas como de difusión. Actualmente se desempeña como asistente de investigación, cursa el doctorado en innovación educativa en el tecnológico de Monterrey y forma parte del grupo de investigación y desarrollo y uso de tecnología en educación. Actualmente también participa en los proyectos de investigación Impacto Educativo del Virtual Campus en el Tecnológico Monterrey bajo la dirección del doctor Leonardo Gralazerman y evaluación de los hábitos de estudio en educación a distancia de estudiantes universitarios en México dirigido por el doctor Carlos George. A quien pido un fuerte aplauso por favor a la sala el día de hoy a nuestro colega Francisco Rocha. Francisco, bienvenido. El micrófono es tuyo y muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias José Antonio por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Y vamos a iniciar con la presentación. Ya pueden ver mi pantalla. Muy bien. En caso de tener alguna pregunta pueden irla dejando en el chat. Aquí José Antonio me va a apoyar con ellas. Y las resolvemos al final todas en orden. Igualmente si al final quieren hacer alguna pregunta pueden abrir su micrófono y aquí los atendemos con todo gusto. Bueno, el tema de la presentación es el emprendimiento educativo. Pero vamos a darle un enfoque especial que va a ser en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Voy a dar un poquito de mi presentación. Antonio ya me hizo el favor de presentarme. Bueno, vamos a incluir un poquito más. Doctorante en el Programa de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Trabajo como asistente de investigación en el Grupo de Desarrollo y Uso de la Tecnología. Y pertenemos todos a la Escuela de Humanidades de Educación. Si posteriormente quisieran contactarme pueden hacerlo a través de mi correo electrónico fcojr25 arroba gmail.com o en mi Twitter francisco rochae. Ahí constantemente hay publica información de los trabajos que estoy realizando, las investigaciones o difundo notas interesantes. Como comentó José Antonio, esta charla originalmente le iba a dar el doctor Carlos, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor del Doctorado de Innovación Educativa y profesor de la Maestría en Tecnología Educativa del Tecnológico de Monterrey. En su representación, porque ya tiene algunos detalles de salud. Está bien, pero no queremos que se agrave su situación. Entonces, pues, estamos aquí para compartir la charla. Y lo primero que vamos a abordar son los nuevos retos del entorno y el mundo. Como sabemos, ahorita estamos viviendo una época de constante cambio. Podríamos decir que, además del acelerado uso que le estábamos dando ya a todas las tecnologías, al internet, a los nuevos dispositivos, pues nos llegó una pandemia que potencializó todo esto y aquello que ya teníamos bien establecido, bien definido, que sabíamos cómo trabajar en este entorno, de un día para otro cambió y tuvimos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Entonces, ¿cómo fue este proceso? Bueno, como sabemos, me iba a decir el año pasado, pero ya va para dos años, bueno, surgió un virus en China. Ese fue el primer momento. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una pandemia y los gobiernos de todos los países comenzaron a implementar políticas de distanciamiento social. Uno de los aspectos, uno de los ámbitos, una de las áreas más afectadas que tuvo que adecuarse fueron las instituciones educativas, porque tuvieron que cerrar sus puertas y no se sabía en un inicio por cuánto tiempo iba a ser este fenómeno. Bueno, entonces, ¿cuál fue la alternativa inmediata? Volcarnos a espacios virtuales para garantizar la continuidad del aprendizaje, porque no podíamos detenernos y decir, vamos a parar un mes, vamos a parar dos meses. No, porque la vida, las actividades, todo tenía que continuar. Entonces, la alternativa que se utilizó fue, bueno, vamos a migrarnos a estos escenarios de aprendizaje emergentes. ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta en estos escenarios? Bueno, que aún y cuando nosotros ya teníamos muchos años hablando de educación virtual, nos dimos cuenta que realmente no la estábamos implementando. Algunos profesores, algunos alumnos sí utilizaban estas herramientas, pero otros preferíamos utilizar más lo tradicional. Nunca imaginamos que en un momento determinado iba a ser nuestra única alternativa para trasladarnos. Por eso, migramos de manera inmediata a una modalidad conocida como enseñanza remota de emergencia. Es decir, el objetivo era todo aquello que teníamos en lo presencial, trasladarlo a manera de lo posible a una modalidad virtual. Bueno, esta enseñanza no es una modalidad nueva, se utiliza regularmente en situaciones extremas, como guerras o enfermedades, y fue donde nos tuvimos que emigrar. Y nos empezamos a cuestionar, bueno, estamos en esta nueva modalidad y tenemos los conocimientos necesarios en herramientas tecnológicas, tenemos los conocimientos necesarios en educación. Un cambio así muy repentino. Y regresamos al tema. Ahorita vamos a entender un poquito más por qué esta introducción en cuanto al virus y nos volvemos al marco que es los objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo con UNESCO, nosotros tenemos 17 objetivos en los cuales debemos impactar. Nosotros vamos a hablar principalmente del número 4, que se refiere a educación de calidad orientada al emprendimiento. Pero algo muy padre que tiene este tema, este tema de la educación, es que no solo se va a quedar en el cuarto punto, sino que vamos a ver cómo la educación, el emprendimiento, puede impactarnos en la pobreza, puede impactarnos en la salud y el bienestar, en la igualdad, en el trabajo y crecimiento económico, en la innovación, en reducir desigualdades. Y en cada una de estas áreas. Es algo muy interesante porque es algo que nos da, es una oportunidad que nos brinda la educación. Y como entrada vamos a reproducir este video. Gracias. 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 Bueno, nosotros en el ámbito académico podemos contribuir de dos maneras. Uno como persona individual, buscando la manera de ir impactando cada uno de estos objetivos, pero tenemos una oportunidad especial como docentes. ¿Por qué? Porque cada actividad que realizamos nosotros, cada propuesta, cada idea, no se queda solo en una persona, sino que tenemos la oportunidad de transmitirla a los demás. Además, transmitirla a nuestros alumnos, que la transmitan en sus familias, transmitirla a nuestros colegas y que las transmitan a sus grupos. Entonces estamos hasta ante una oportunidad insuperable de llegar a impactar este objetivo de educación de calidad y por ende o por consecuencia lograr impactar los otros objetivos. Y ahora sí, vamos al emprendimiento. Bueno, ¿qué es el emprendimiento? En este caso es la búsqueda de oportunidades más allá de los recursos actualmente bajo control. ¿Qué requerimos para este pensamiento emprendedor? Bueno, requerimos oportunidades y requerimos recursos. Muchas veces las oportunidades. Muchas veces las oportunidades las vemos como limitantes, como retos, como desafíos, pero si nosotros tenemos la oportunidad de ver más allá de un reto, de una limitación, de una dificultad, tenemos la chance de transformarla en una oportunidad. Y cuando contamos con los recursos necesarios, ya sea recursos económicos, recursos de conocimiento o recursos personales, aquellos contactos que tenemos que nos pueden ayudar a llevarlos a cabo, podemos concluir estos dos puntos y entrelazarlos para formar un emprendimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en cuestión de las oportunidades necesitamos identificar, necesitamos identificar cuáles son las necesidades que se tienen al momento, necesitamos plantear alguna solución que sea viable, que se pueda llevar a cabo y asignarle un valor único, darle ese valor importante de por qué lo queremos hacer o por qué lo queremos llevar a cabo. Bueno, como les decía ahorita, los recursos no exclusivamente son económicos, lo económico ayuda, pero también tenemos otros recursos nosotros, tenemos los recursos de personas, aquellos contactos, aquellas redes que hemos establecido y que nos pueden, si bien a lo mejor no tienen el recurso, nos pueden contactar con otras personas que nos van a asignar los financiamientos, nos pueden hacer que nuestra voz llegue a más partes y ir formando una red. Tenemos también recursos tecnológicos, por ejemplo, ahorita pues estamos conectados, yo aquí en Monterrey, ustedes en California, tenemos otras personas en Guatemala, y es parte de la tecnología, son las oportunidades que nos brindan. Porque pertenecemos a una red, porque pertenecemos a una red, y es en sí lo que requerimos para el emprendimiento. Se ve un poquito sencillo, obviamente no es, no lo es tanto, es un proceso más complicado que tenemos que ir llevando paso por paso. Y ahorita vamos a conocer aquellos puntos más importantes que nos pueden ayudar a llevar esa idea de emprendimiento educativo al siguiente nivel. Porque pues las ideas son muy buenas, pero es un nivel principal, es un nivel, es el primer nivel. Está bien tenerlas, pero hay que llevarlas al siguiente para implementarlas y lograr llevarlas a cabo. Y como decíamos ahorita, bueno, un concepto importante son las oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Bueno, se refiere al potencial para resolver problemas que tienen las personas, las comunidades y organizaciones. Una ventaja de este, de este emprendimiento educativo, es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no va a depender de un solo emprendedor, o de una sola idea, sino un trabajo en conjunto, de personas que tienen mismos ideales, mismos objetivos, que ven un área de oportunidad, y que comienzan a trabajar en comunidad, como una organización, para llevarle este bien común para todas las personas. Como les decía en la diapositiva anterior, muchas personas las ven como retos, las ven como necesidades, como carencias, o como limitaciones. Yo prefiero decirles oportunidades, porque si no tuviéramos un reto, una necesidad, una carencia, o una limitación, pues nos quedaríamos prácticamente como estamos, como estábamos. Como estábamos. Es decir, imagínense que no hubiera llegado la pandemia, pues nunca hubiéramos migrado a una educación en línea. ¿Cuántos de ustedes tuvieron esa primera oportunidad de grabar videos, de grabar audios, de aplicar exámenes en línea, gracias a esta situación? Entonces, podemos verlo como desafíos, pero siempre hay otra cara en la moneda, que es la oportunidad. Bueno, ya se presentó la situación, vamos a ver qué podemos hacer. Mucho tiene que ver en estas oportunidades, como vayamos a abordarlas, de acuerdo a nuestras preferencias, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra experiencia previa. ¿Qué conocimientos tenemos? Bueno, yo conozco que esta persona lo ha resuelto de tal manera, quiero usar la misma técnica, o quiero usar de una manera distinta. Entonces, mucho tiene que ver nuestra historia, aquello que nos gusta, aquello que nos llama más la atención. Por ejemplo, sabes que yo voy a grabar videos, yo voy a grabar audios, yo mejor voy a dar las clases en vivo, yo voy a utilizar grupos de WhatsApp, o voy a hacer un grupo en Facebook. Todo depende de lo que nos guste, digamos que ahí tenemos esa libertad. También nuestras aspiraciones. ¿Qué queremos, qué queremos lograr? ¿Queremos generar un recurso para nuestra clase, para nuestro grupo? ¿Queremos ir más allá? A lo mejor yo genero un recurso que le puede servir no solo a mi grupo, sino a toda mi escuela. O ir más allá, sabes qué, pues a todos los niños que estén aprendiendo matemáticas, que estén aprendiendo inglés, que estén aprendiendo español. Vamos a hacer este recurso y que ellos lo puedan utilizar. Esa es mi aspiración. ¿Y por qué no en un futuro? A lo mejor hacer una clase en línea, ya que regresemos a lo presencial. Yo quiero tener mi materia, todos mis contenidos, tenerlos en línea. Todos mis contenidos, tenerlos en YouTube, por ejemplo. Ya depende de nuestro deseo. ¿Qué queremos para hoy? ¿Qué queremos para el día de mañana? ¿Dónde queremos estar? Y para darles un poquito de contexto de cómo yo estoy aplicando esto, bueno, vamos a ver este ejemplo. Es emprendimiento mediado por la formación de posgrado. En este caso yo estoy en el programa doctoral del Tecnológico de Monterrey. Y surge la siguiente pregunta de investigación, que este tema es el que al menos mi parte voy a estar utilizando como ejemplo durante toda la charla. Igual si tienen alguna pregunta relativa al tema o relativa a la aplicación, pues la pueden ir dejando ahí en el chat. Esta pregunta surgió después de un año de investigación y es, ¿cómo se desarrolla la alfabetización en seguridad digital de los estudiantes de instituciones de educación superior con relación a sus habilidades para participar en el aprendizaje no presencial provocado por el COVID-19? Bueno, cuando yo inicié los estudios de posgrado, yo estaba buscando un tema de investigación. Para eso pues comencé con una revisión de literatura, a ver los temas más importantes. Y uno de los temas que a mí me llamaba la atención era la alfabetización digital. Entonces, ¿sabes qué? Pues déjame, vamos a buscar qué información hay de esta alfabetización digital. ¿Qué es la alfabetización digital? Bueno, es una habilidad compleja que implica la búsqueda de información, la evaluación, el análisis, la implementación y todo lo relacionado con dispositivos tecnológicos. El tema no es nuevo desde que surgieron las computadoras, pues es un tema que se ha investigado, pero era un tema que a mí me llamaba la atención. Entonces me puse a investigar al respecto. Al mismo tiempo, los primeros meses del año pasado, pues llega la pandemia. Y entonces, todas las actividades laborales, las actividades académicas, e inclusive las actividades de recreación, que antes hacíamos en una modalidad presencial, pues se trasladan a un formato virtual. Entonces, este tema cobra especial relevancia. Y mientras yo leía artículos, libros, publicaciones y demás, había un tema nuevo, que era la seguridad digital. ¿Por qué la seguridad digital era un tema importante? Porque si bien dentro de la alfabetización digital se hablaba de temas de seguridad, no era como el foco principal, era como una ramificación. Y fue cuando empezaron a surgir todos estos eventos, el año pasado, de que de repente a las clases por videoconferencia se metían personajes externos, y empezaban a hacer mucho ruido, a proyectar imágenes inapropiadas, cuando hubo estas problemáticas con las sesiones de Zoom, que se grababan algunas, y había conductas inapropiadas por parte de los alumnos, por parte de los maestros. Entonces yo vi que todo esto referente a la seguridad digital, pues era un tema que estaba muy activo en este contexto. ¿Qué es lo que busca propiamente la seguridad digital? Bueno, pues busca la prevención de estos, estas conductas de riesgo, y en caso de que se hayan presentado, también busca que las personas tengan estrategias de afrontamiento para evitarlas, para que no corran ningún riesgo. ¿Qué encontramos respecto a la seguridad digital? Bueno, que tiene cinco elementos claves, cinco elementos muy importantes, como es la ciudadanía digital, esa capacidad que tenemos las personas para desenvolvernos, pero en un mundo digital, donde podemos hacer infinidad de actividades, acceder a servicios, tener una vida, por así decirlo, una infinidad de cosas que podemos realizar ahí. Otro elemento importante fue la construcción del conocimiento, que las personas aprenden a través de internet, comparten su información, también reciben contenidos, que buscan publicarlo en sus redes sociales, que buscan artículos, que descargan, que ellos generan los mismos contenidos. Ellos están produciendo el contenido propiamente, en este caso, tanto estudiantes como profesores. Otro tema importante son los derechos digitales. Aquellos derechos que tenemos, así como en el mundo físico tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, de igual manera sucede en internet. Entonces, para tener una seguridad digital, pues los usuarios de internet tienen que conocer sus derechos y asimismo sus responsabilidades. La identidad digital, que cada actividad que nosotros realizamos en línea, nos va generando un cierto historial que va moldeando nuestro perfil. Aquellas actividades que hacemos, aquellas fotografías, aquella información que publicamos, va demostrándole a otras personas cómo somos nosotros, independientemente, si seamos similares en el mundo real o no, en el mundo digital nosotros tenemos una identidad. Y la protección de datos, es decir, toda esa información que se maneja en internet, que se use de forma adecuada, que no sea utilizada por terceros, que tú decidas compartirla o que no decidas compartirla. Bueno, estos fueron elementos que yo encontré en, que integraban la seguridad, la seguridad digital. Y regresando al emprendimiento, ¿por qué es importante la formación emprendedora? Bueno, ¿qué fue algo que nos dimos, que nos dimos cuenta? Que las instituciones educativas tienen un rol clave para formar tanto a los estudiantes como a los docentes. ¿Por qué? Porque es un organismo que es respetado por toda la comunidad y es la principal opción para formar a las personas. Y así fue como surgió la idea. Bueno, si nosotros estamos viendo que en este contexto de pandemia hay algunas dificultades con la seguridad digital, y ya tenemos identificado qué elementos debemos de trabajar, ¿por qué no tomamos este entorno que tenemos, este entorno educativo, para diseñar un programa, diseñar un curso, que les permita a los estudiantes adquirir estos conocimientos de seguridad digital? ¿Por qué? Porque, pues ustedes saben que los estudiantes pasan mucho tiempo conectados, pasan mucho tiempo tanto tomando clases, como haciendo actividades de juegos, chateando, checando redes sociales y demás. Entonces, pues teníamos ahí la oportunidad. Ahí vimos una oportunidad de que, si bien hay riesgos, ahí está el desafío, todos los riesgos a la seguridad, al estar en un entorno educativo tenemos una oportunidad. Y es, vamos a darle los conocimientos, las herramientas que ellos requieren, y diseñar algo que a ellos les pueda servir. ¿Cuáles son los beneficios de este, de esta propuesta de seguridad digital? Bueno, para los estudiantes les puede, les puede permitir alcanzar mejores calificaciones. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen conocimientos de seguridad digital, pues tienden a participar más en las clases, los maestros que están satisfechos, los alumnos que están satisfechos con sus participaciones, y esto mismo va aumentando que sus calificaciones sean más altas. Además, cuando logran aplicar estos conocimientos en la escuela, no solo se queda en el ámbito educativo, que si no lo trasladan a otras áreas, como el hábito personal, el hábito familiar. Entonces, es una manera de impactar un área, y que continúe impactando a otros. Como les decía, esto del emprendimiento es, tú vas a tocar un punto, pero vas a ir impactando a otros puntos, que es la ventaja que tenemos como, las ventajas que tenemos como docentes. Y, bueno, así fue como identificamos esto de la, esta necesidad de una seguridad digital. ¿Y cuál es la propuesta? Ahora sí, la propuesta, la propuesta emprendedora. Vamos a diseñar un curso basado en estos elementos de componentes de la reflexión en seguridad digital, y este curso va a ser un curso abierto. ¿Por qué un curso abierto? Para que cualquier persona que quiera tomar este curso, o que quiera formarse, si bien la investigación que se plantea realizar va a ser en el contexto universitario, esta información le sirve tanto a los universitarios, tanto a los profesores, tanto a directivos, tanto a las familias de ellos, o personas ajenas a este contexto. Por ejemplo, porque ahorita todos realizamos gran parte de nuestra actividad en Internet, y si es común que de repente nos encontremos, que estamos navegando en una página, y luego aparece una página que no queríamos, estamos checando redes sociales, y de repente nos aparece una noticia falsa, que de repente nos llega un correo con información sospechosa que nos pide que hay problemas con nuestra cuenta del banco y demás. Entonces, si bien vamos a trasladar este curso a un contexto educativo, este aplica para todas las personas que son usuarios de Internet, no solo los universitarios, no solo las familias, inclusive también para los jóvenes, pues es una herramienta muy útil que nos puede servir. Y ya dando este ejemplo de esta propuesta, de cómo el emprendimiento educativo se puede aplicar en investigación, vamos a conocer quién es el emprendedor. Un emprendedor es una persona que lanza y ejecuta una iniciativa emprendedora. Ellos se encargan de gestionar el proceso de creación de valor, de adquirir los recursos necesarios, y asumir los riesgos de este proceso. Porque es un proceso que realmente implica, implica algunos riesgos, pero si desde el inicio se toman en cuenta todas las posibilidades, todo lo que se tiene que realizar, todo lo que se tiene que implementar, pues estos riesgos se reducen al mínimo y ya queda la decisión final de asumirlos. Y lo que se busca principalmente es resolver problemas. Hablando de un emprendimiento educativo, buscamos resolver problemas orientados a un contexto académico, porque de esta manera pueden impactar a toda una sociedad. Si bien ese emprendimiento educativo, nosotros sabemos que al estar impartiendo clase, curso, obtener una audiencia, no es solo para esa audiencia, sino que esa audiencia lo va a compartir esta información más allá y puede llegar a una mayor cantidad de personas. Es decir, es un emprendimiento educativo, pero muy bien está ligado a un emprendimiento social, a resolver una necesidad de la sociedad o de la comunidad. Y aquí la pregunta es, ¿cómo ser un hero emprendedor? Hablando de emprendimiento educativo, nosotros identificamos una necesidad y buscamos darle solución, buscamos darle respuesta. ¿Por qué? Porque esta necesidad o esta problemática nos va a llevar a un estado de desbalance, donde las cosas ya no están funcionando como nosotros queremos que funcionen. Entonces, es momento de tomar alternativas y aquí de una manera muy dinámica lo llamamos llamada a la aventura. Es decir, nosotros como profesores o en nuestra vida personal podemos identificar que algo no anda bien, pero muchas veces decimos, ¿sabes qué? Vamos a dejar que otra persona lo resuelva. O no, eso no me comparte a mí, eso ya le comparte al director. O ya le comparte a los padres de familia. Entonces, si tenemos la oportunidad y estamos un poquito más atentos de que, bueno, es que a lo mejor sí les comparte a otras personas, pero yo quiero hacer algo para cambiar la vida de esta persona o impactar a todo mi grupo, bueno, es el momento de tomar esta llamada y ver qué podemos hacer. Como les decía, el trabajo de un emprendedor difícilmente lo va a realizar una persona. Si esta persona requiere ciertas capacidades, capacidades de liderazgo y ponerse en contacto con otras personas, pero uno solo va a ser muy difícil de funcionar. Entonces, es el momento de buscar ayuda. Aquellas personas que piensen como nosotros, que están presentando la misma problemática que nosotros, que han tenido experiencia en esta situación, y si no, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. ¿Qué te parece si buscamos cómo solucionar este problema? Entonces, la clave de un emprendedor es la ayuda, es buscar apoyarnos en otras personas con objetivos similares a los nuestros. Una vez que encontramos a estas personas, una vez que conformamos a este equipo, es momento de iniciar el viaje y pues empezar, empezar a trabajar, no hay más. Los retos, como les decía, podemos verlos como retos, como dificultades, como desafíos, o podemos verlos como oportunidades. Eso depende de nosotros cambiar un poquito el chip y verlos de una manera más positiva, que bueno, no tengo esto, tengo la oportunidad, no hay esto, por ejemplo, no hay estos recursos para enseñar en mi clase. Tengo la oportunidad de yo diseñarlos y compartirlos con todos los demás para que tengan esa información. Posteriormente, llegas a un desafío final porque muchas veces creemos que es este primer emprendimiento lo vamos a hacer y ya se va a solucionar el problema y nos damos cuenta que no, que estamos aprendiendo en el proceso. Entonces, una vez que cumplimos este primer desafío, si no sabes qué, ya experimenté, ya me ayudé a las personas, ya lanzamos esta primera prueba, bueno, es momento de volverlo a lanzar, pero basados en todas las lecciones aprendidas, en todo ese aprendizaje que tuvimos durante esa primera implementación y ver cómo funciona ahora. Ahora sí, ya no es un primer intento, sino que es un intento con experiencia. Vamos a ver qué podemos obtener y finalmente podemos reclamar una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, depende de lo que estemos emprendiendo, cómo será el beneficio para nosotros, para los estudiantes o para la comunidad en general y una vez que ya lleguemos a ese punto de balance, pues regresamos a la normalidad, pero regresamos a una normalidad diferente porque nos dimos cuenta que tenemos la capacidad de cambiar las cosas, que si una vez vemos una problemática, pues no es una problemática, sino que es una oportunidad y ya sabemos con quiénes nos podemos acercar y cómo solucionarla. Entonces, este mundo del emprendedor es un ciclo. Una vez que emprendes algo, buscarás cómo continuar impactando a las personas, cómo continuar emprendiendo y demás. Y por eso, aquí lo presentamos como un héroe, porque no es solo una persona que emprende, sino es un héroe emprendedor. Y vamos a ver dos elementos importantes. Al inicio, yo les comentaba de las ideas. Las ideas son clave porque es el primer paso que vamos a dar, pero aquí lo que requerimos nosotros es no quedarnos en ese primer paso, sino ir más allá. ¿Por qué? Tenemos dos puntos, la creatividad y la innovación. La creatividad es diseñar ideas nuevas e interesantes. Yo creo que ustedes como dos entes se han dado cuenta de que en ocasiones tenemos niños muy creativos, niños muy creativos, niños muy inteligentes, que siempre están proponiendo nuevas ideas, pero hay que llevarla al siguiente nivel porque ser una persona creativa no quiere decir que vayamos a ser una persona innovadora. ¿Qué es la innovación? Bueno, la innovación implica transformar esas ideas creativas que se generan en nuestra mente en soluciones y aplicarlas en problemáticas del mundo real. La creatividad es un pensamiento, es una idea, a diferencia de la innovación, que es acción. Entonces, hay que tratar de promover en nuestros estudiantes ese pensamiento creativo, pero más allá del pensamiento creativo, lograr que lo concreten en algo, que lo apliquen en algo. la creatividad es subjetiva y la innovación produce resultados. Es decir, esto, la innovación aplicada es algo que vamos a poder evaluar, que vamos a poder medir, a diferencia de la creatividad que se va a quedar en un nivel más abstracto. Para la creatividad no tenemos un tiempo limpio. Podemos estar siendo creativos, 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 y a lo mejor no se concreto nada. En cambio, cuando vamos a innovar, necesitamos implementar tiempos, implementar fechas, porque si no tenemos estas fechas establecidas, pues lo podemos dejar para mañana, ¿sabes qué? Lo voy a hacer el otro mes o el otro año que tenga más tiempo libre. Y realmente, si no le ponemos fecha a nuestros proyectos, pues nunca vamos a tener el tiempo necesario, nunca nos vamos a dar el tiempo porque siempre vamos a estar ocupados en otras actividades. Entonces, esto es algo clave. Para innovar, nosotros tenemos que establecer fechas y seguirlas al pie de la letra. ¿Qué significa ser un profesional emprendedor en el área de educación en estos momentos? Bueno, como vimos, se requiere incentivar la creatividad, la creatividad como un primer paso, ver ideas. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno totalmente nuevo. Estamos viendo cosas que quizás nunca imaginábamos que íbamos a vivir en un salón de clases y eso representa una oportunidad, una oportunidad de que si antes evaluábamos siempre de la misma manera, pues aquí en el formato en línea hay que buscar otras alternativas porque como evaluábamos ya no nos sirve. Entonces, constantemente hay que estar buscando maneras, maneras creativas. Que más implica, como les decía anteriormente, implica liderazgo. ¿Por qué? Porque hay que buscar los contactos, las otras personas, los colegas que nos van a colaborar y si bien en ocasiones nos toca hacer ser parte del grupo y seguir los planes de otra persona para ser un emprendedor educativo, nosotros necesitamos tomar ese liderazgo y comenzar a dirigir a los demás. tú eres muy bueno en esto, ¿qué te parece si me ayudas con los videos? Tú eres muy bueno diseñando infografías, ¿qué te parece si me aportas unas infografías? Tú eres muy bueno hablando, te vas a encargar de la presentación. Entonces, hay que buscar las fortalezas de nuestro equipo de trabajo, de nuestros elementos y nosotros ganamos porque asumimos un rol de líderes y dirigimos el proyecto y ellos ganan porque sus áreas fuertes se potencializan porque le dan la oportunidad de tú eres bueno en esto, encárgate, tú eres bueno en esto, encárgate y sabes que yo no soy bueno diseñando, soy muy malo en los dibujos, pero soy muy bueno buscando información, yo te busco los contenidos. Entonces, de esa manera podemos desarrollar a nuestro equipo de trabajo. una vez que contamos con un grupo en el cual conectamos la creatividad, con un líder, con personas bien orientadas, llega el momento de provocar la innovación, no quedarnos solo en las ideas, sino trascender, ver cómo lo podemos implementar, si tenemos los recursos tanto económicos, tanto personales, tanto tecnológicos, si no los tenemos hay que buscarnos, hay que buscar financiamientos, financiamientos hablando así de investigaciones grandes, recursos más de una manera más pequeña por así decirlo, buscar con los directivos de la escuela, buscar con los padres de familia, buscar estas alternativas para que se pueda dar la innovación, y por último la flexibilidad y la adaptación al cambio, este es un elemento clave y nosotros nos estamos dando cuenta ahorita como docentes que de repente estamos en una sesión y se desconecta un alumno o estamos en una junta y se desconecta alguien, ¿por qué pasa esto? bueno, hay cosas como el internet, como nuestros dispositivos electrónicos que no controlamos, que están totalmente fuera de nuestro alcance y simplemente pasan los accidentes, ¿y de qué nos nos hemos dado cuenta? pues que es algo totalmente normal, a veces estamos en la clase y de repente pasa el carrito de las tortillas o pasa el señor del pan o empieza a ladrar el perro y es algo totalmente normal pero imagínense que hace dos años de una clase en línea o una conferencia que estuviéramos viendo de comenzar a ladrar un perro pues es algo preocupante pero ahorita pues es algo que a todos nos ha pasado entonces estos nuevos entornos también nos han hecho más flexibles y nos han permitido adaptarnos al cambio mucho de este de este contexto que estamos viviendo sin querer nos está dando estos estos elementos innovadores estos elementos de emprendedor esto de la creatividad esto de innovación esto de liderazgo esto de flexibilidad entonces ya estamos encaminados pues vamos a tomar estos elementos y a lo mejor tenemos alguna idea detectamos alguna algún desafío pues vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo y como desde aquí retos retos y problemas o oportunidades como los querramos como los querramos ver y el primero es la dificultad para evaluar el emprendimiento como un recurso educativo ¿por qué es difícil? bueno muchas veces es difícil evaluar el emprendimiento porque no lo llevamos al área de la innovación sino que simplemente lo dejamos en ideas lo dejamos en ideas yo tengo esta idea tienes esta idea vamos a comenzar a trabajar algo pero no nos planteamos fechas no nos planteamos objetivos y sin esta información pues es muy difícil evaluar si funciona o si no funciona y entonces si no podemos hacer una evaluación pues lo más probable que pase es que nos vamos a desanimar y digan no sabes que yo intenté pero no me dio tiempo o no fueron los resultados que yo esperaba entonces para saber si nuestro emprendimiento está teniendo éxito tenemos que evaluarlo la evaluación es un punto clave porque nos va a permitir saber si continuamos en el mismo camino si tenemos que hacer algunos ajustes o si tenemos que regresar hasta el principio pero para saberlo tenemos que evaluar entonces ese es el primer el primer desafío otro es el miedo de los docentes y las instituciones educativas para salir de de esquemas creo que ahorita ya con más de un año de pandemia muchos de nosotros ya perdimos este este miedo de cambiar de buscar innovar porque antes hay un dicho que dice bueno si las cosas están bien no le muevas déjalo así y todos y todos seguimos así para adelante pero bueno en ocasiones hay que hay que perder este miedo hay que tomar el riesgo porque como veíamos en un inicio es un desafío es un desafío hacer un emprendimiento es un desafío hacer un cambio en la educación pero vale la pena si lo hacemos de una manera organizada vale la pena tomar el el riesgo porque hay algo que nosotros sabemos que no está bien y está en nuestra parte buscar el cambio buscar mejorarlo y por último tenemos la falta de acompañamiento para la ideación la co-creación el diseño y la implementación como les decía si nosotros queremos emprender solos va a ser muy complicado porque nosotros somos expertos en ciertos temas tenemos los conocimientos pero eso no es en todos los temas entonces hay que buscar expertos en cada área de la que queramos queramos emprender por ejemplo regresando a mi curso de seguridad digital yo sé diseñar cursos en línea pero el conocimiento que tengo aún y cuando tengo más de un año haciendo la investigación en seguridad digital el conocimiento ilimitado entonces ¿con quién me puedo acercar? con expertos en seguridad digital que ya llevan años trabajando en este tema y yo aportando mi conocimiento de diseño instruccional ellos aportando su diseño de seguridad digital podemos llegar a un producto más concreto que puede aportar a esta problemática de las amenazas de internet entonces siempre es importante el acompañamiento vamos si tenemos un conocimiento especializado en algo vamos a aportar ese conocimiento pero vamos a buscar quién nos complemente quién nos ayude a implementar correctamente nuestro proyecto y vamos a ver que de esta forma tiene que ser algo será algo muy sencillo es importante también que esta persona comparta nuestra pasión porque podemos tener una persona que tiene mucho conocimiento pero a lo mejor no le interese el tema pues va a ser difícil compaginar y a lo mejor finalmente no se termina realizando esta implementación entonces hay que buscar a alguien que tenga el conocimiento que nos falta formar el equipo y que también le guste que también tenga esa pasión por el tema y aquí vamos a romper con un mito que existe que muchas veces crea bueno es que el emprendimiento educativo vamos a abrir una escuela o vamos a abrir una clase o vamos a vender un producto educativo y no es así como les he dicho el emprendimiento educativo busca dar solución a una problemática de la sociedad si utiliza todas las herramientas educativas para darle solución a este problema pero no es vender algo a diferencia de otros de otros emprendimientos o el emprendimiento tradicional este busca darle solución a una problemática específica relacionada con la educación o que se puede solucionar a través de la educación y que va a impactar a una gran cantidad de personas que si es el emprendimiento educativo es diseñar propuestas relacionadas con la educación que hagan mejoras sustanciales en los contextos menos favorecidos si es algo un punto importante que es siempre se va a priorizar a estos contextos de menos menos favorecidos como veíamos en el video que se presentaba bueno hablábamos de una educación en línea pero también nos hablaba de una brecha digital es decir nosotros tenemos oportunidad de estar platicando aquí a través de internet pero hay muchos niños por ejemplo en zonas rurales que no pueden acceder que no tienen una conexión a internet que no tienen un dispositivo o inclusive en las ciudades que son cinco niños en edades escolares y tienen una computadora y un celular y ahí a ver a ver a quién le toca la clase a ver cómo se reparten para hacer las tareas entonces siempre hay que buscar orientar todos estos proyectos o procedimientos a los contextos menos favorecidos para lograr un mayor impacto porque las personas que ya tienen este acceso a los dispositivos pues están encaminadas hay que buscar llegar a quiénes a quiénes son y llegó un momento de hacer una una breve reflexión invito a cada uno de ustedes pueden pueden pensarlo simplemente pueden apuntarlo como ustedes prefieran cada uno en su propio contexto educativo hemos identificado retos ya sabes que yo tengo este problema con la conectividad yo tengo este problema con las asistencias yo tengo este problema dependiendo de cada uno bueno vamos a identificar un reto vamos a ver cuáles son las necesidades que tenemos en nuestro salón de clase qué carencias tenemos y ese será el primer apartado entonces les digo pueden apuntarlo pueden reflexionar vamos a dar un minutito para que reflexionen qué reto qué necesidad o qué carencia tenemos y vamos a atenderlo en la mente porque ahorita vamos a hacer otra otra actividad bueno ya que identificamos este reto esta necesidad esta carencia vamos a transformarla en una oportunidad con qué recursos contamos para solucionar esta problemática tenemos recursos económicos tenemos los conocimientos necesarios obtenemos obtenemos las personas las personas que tienen el conocimiento las personas que tienen los recursos o a lo mejor nosotros somos esa persona vamos a igual como hicimos con este reto con este desafío vamos a atraerlo en mente o a describirlo cuáles son los recursos que tenemos para darle solución a este problema y ahora que ya tenemos el reto ya que tenemos los recursos hay que ver las limitaciones es un paso importante porque pues no todo puede ser digamos así que positivo porque si no tomamos en cuenta las limitaciones aquello que nos puede afectar nuestro nuestro proyecto nuestro día a día pues luego nos vamos a topar así como dicen con pared entonces vamos a ver cuáles son las limitaciones y ahora que las identificamos pues vamos a a registrar qué es lo que qué es lo que nos limita a buscar una solución para esta problemática ya así identificamos el reto identificamos nuestros recursos identificamos nuestras limitaciones llega la pregunta importante ¿es viable realmente solucionarla? ¿está en nuestras manos solucionarla si nos aliamos con las personas adecuadas que tienen los conocimientos? si la respuesta a esta última pregunta de viabilidad es sí pues llega el momento de establecer una meta vamos a ponernos un objetivo este objetivo tiene que ser alcanzable no puede ser así el más ambicioso del mundo por ejemplo yo que con mi curso de seguridad digital dijera ¿sabes qué? pues yo quiero que todos los estudiantes en edad escolar tomen mi curso de seguridad digital yo creo que sería un escenario muy bonito pero pues sería algo muy 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 complicado de llevar a cabo entonces bueno yo puedo establecer un objetivo más más alcanzable que estudiantes de esta institución de esta carrera y de tal semestre tomen el curso de seguridad digital ¿por qué? porque yo sé que si ellos llegan a tomar este curso posteriormente ellos van a compartir van a correr la voz van a pasar la voz ¿sabes qué? me tomé un curso de seguridad y me dijeron esto del acoso del ciberacoso me dijeron esto del sexting o me dijeron esto de la protección de datos y es algo que me sirvió mucho entonces lo van a compartir con su familia lo van a compartir con sus amigos y así se va a ir haciendo una red una gran bola de nieve que permitirá llegar a más personas bueno yo ya establecí mi meta que es esa y ahora ¿cuál será el objetivo? el siguiente paso si logramos establecer una meta es establecer un objetivo los objetivos pueden ser muy complejos pero la recomendación es que siempre vamos a ir paso por paso vamos a hacer objetivos breves y vamos a ir logrando los uno a uno uno a uno que se vayan enlazando para que cuando menos lo esperemos ya estemos a mitad de la meta o ya estemos alcanzando la meta y de esta forma pues podamos cumplir nuestra nuestra misión solucionar nuestra problemática realizar nuestro emprendimiento de objetivo entonces establecer el objetivo y establecer metas alcanzables entonces planteense estas preguntas de los retos los recursos que cuentan las limitaciones si es viable para ustedes y en caso de ser una respuesta positiva vamos a establecer una meta y vamos a empezar a implementar lo importante en el emprendimiento es nunca dejar de tener ideas porque muchas veces tú puedes tener una idea implementarla y decir vamos a ver es que no funcionó no es que el emprendimiento no es lo mío y no este esta idea que no funcionó seguro te dejó un aprendizaje entonces vamos a recopilar todo esto si funciona la primera pues que mejor pero si no funcionó la idea pues vamos a utilizar este aprendizaje para aplicarle una siguiente idea y una siguiente idea y una siguiente idea podemos tener 10 ideas 20 ideas 50 ideas 100 ideas y a lo mejor todas fracasan pero con que una nos funcione pues es una gran satisfacción y es un gran impacto para nuestra comunidad y para nosotros una gran satisfacción personal entonces mi mi recomendación es siempre vamos a tener ideas vamos a proponer vamos a buscar vamos a tener iniciativa y alguna de estas ideas va a funcionar y así pues vamos a vamos a hacer una mejora para la comunidad esto en cuanto a la a la reflexión y vamos a para ir cerrando vamos a ver qué viaje quieres emprender qué es bueno qué puedes llegar a realizar ya que hicimos el ejercicio de reflexión ya tenemos una idea un poquito más más concreta y si no se tiene el momento quizás el día de mañana el próximo mes el próximo año van a recordar yo platicé en una ocasión de un curso de emprendimiento y recuerdo que me dijeron esto de las ideas esto de las innovaciones las aplicaciones y nos puede servir esta conclusión a dónde queremos llegar siempre es importante tener clara nuestra meta porque si podemos seguir encaminados hacia cumplirla cuál será el legado si queremos dejar un legado que el día de mañana que ya no estemos y que se hable de nosotros de algo bueno que realizamos pues podemos buscar de qué manera podemos impactar a más personas que si bien nuestro objetivo nunca va a ser yo quiero que en 100 años se hable que Francisco hizo el primer curso de seguridad digital que no está orientado a informáticos sino que está orientado a la comunidad en general pues no a lo mejor ese no va a ser mi objetivo mi objetivo va a ser yo quiero que todos los estudiantes o que una gran cantidad de estudiantes universitarios tomen un curso de seguridad digital para que desarrollen las habilidades necesarias y haya menos víctimas de delitos cibernéticos bueno ese puede ser mi legado por así decirlo y cómo podemos abrir las puertas al contexto cómo nos podemos generar esta oportunidad y aquí la recomendación es vamos a apuntarnos con personas con objetivos similares a nosotros y que nos puedan apoyar a dar el cumplimiento de este de este objetivo y para concluir les voy a hablar de del programa de emprendimiento que tenemos en el tecnológico de Monterrey que es una maestría de emprendimiento educativo está por está ahorita con inscripciones abiertas para el próximo mes de de enero y cuál es el objetivo de esta maestría bueno lo que busca es formar emprendedores que sean capaces de resolver problemas educativos a través de la generación de iniciativas que impacten en ámbitos sociales y económicos de sus regiones esto es algo clave para el emprendimiento educativo si bien puede haber beneficios económicos el foco principal va a ser el ámbito social cómo podemos mejorar nuestra comunidad cómo podemos aportar a nuestra región a través de solucionar problemáticas relacionadas con emprendimiento educativo y quienes pueden participar en este programa pues pueden participar desde docentes de todos los niveles desde emprendedores que si bien no están orientados al enfoque educativo pueden conocer cómo cómo canalizarlo profesionistas directores académicos administrativos investigadores y líderes educativos es un programa muy amplio participan personas de toda latinoamérica es un programa en línea y cómo se desarrolla este programa bueno lo primero es identificar identificar oportunidades ya sean en entornos tradicionales o en entornos con tecnología porque el emprendimiento educativo podemos enfocarlo en uso de tecnología o en entornos tradicionales algo más pedagógico más tradicional no tanto en el uso de la tecnología una vez que se identifican estas oportunidades se presenta o se propone una solución o un prototipo posteriormente se avanza en el modelo de negocio y se presenta un avance se ejecuta un plan de operación y finalmente cuando se concluye el grado se presenta ante un comité evaluador de impacto pedagógico tecnológico y financiero ese sería el proceso de todo el programa de emprendimiento educativo y si alguien quisiera participar bueno aquí les dejo la información del programa el correo electrónico el facebook el twitter el instagram y el y el inter para mayor información pueden pueden escribir a cualquiera de estas de estas redes y con esto se concluye la presentación si alguien tiene alguna pregunta comentario ya se aquí para el micrófono aquí José Antonio me ayuda y muchas gracias por su atención muchas gracias Francisco muy amable por tu presentación puedes dejar un momentito si quieres puedes dejar la portada de tu presentación para hacer algunas preguntas fíjate que yo bueno independiente de las preguntas que hay yo fui anotando aquí algunos conceptos claves como seguridad digital ciudadanos digitales construcción de conocimiento identidad digital protección de datos y nos viene una pregunta que dice desde tu experiencia y en esa investigación que estás realizando y tu propuesta de curso ¿cuáles son los primeros pasos para emprender en seguridad digital? los primeros pasos es conocer sobre el tema es investigar sobre el tema en mi orientación en particular les voy a les voy a comentar por qué decidí hacer un curso si nosotros buscamos seguridad digital vamos a encontrar ya información vamos a encontrar cursos vamos a encontrar programas inclusive hay maestrías hay también licenciaturas pero el foco de mi estudio fue la orientación porque cuando yo tomaba esta información yo veía que era un curso orientado principalmente para informáticos yo decía bueno está muy fácil esta seguridad digital pero yo no quiero proteger a mi empresa yo no quiero proteger una empresa las bases de datos de una empresa sino yo quiero proteger mi información yo quiero proteger mi identidad digital y si bien en estos cursos o en estos programas si se tocan estos temas de identidad digital de construcción del conocimiento se tocan digamos que muy superficialmente entonces yo detecté yo encontré esta necesidad de si se investiga sobre el tema pero desde otro enfoque desde un enfoque de informáticos y a lo mejor si yo me meto porque he tomado muchos cursos de seguridad digital desde el enfoque de informáticos la mayoría de la información no me sirve para proteger mis contraseñas de redes sociales por ejemplo o de prácticas que no debo realizar entonces yo dije pues hay que hacer algo pero que le sirva a todo el mundo entonces ese fue ver qué se está haciendo ver si falta algo y si falta algo ahí está una oportunidad y ver cómo se puede cómo se puede implementar entonces esa fue mi experiencia gracias y hablando de eso de la protección de datos hay otra pregunta aquí que va dirigida a los jóvenes ¿cómo podría un joven evitar los riesgos del robo de identidad si hoy en día mucha de nuestra información es pública? así es sí efectivamente ahorita antes no era tan común ahorita es muy común que nosotros ingresemos a un sitio a un sitio de juegos a un sitio de gobierno a redes sociales y nos lanzan las políticas de uso de privacidad y ¿qué es lo que hacemos regularmente? le damos al ratón para abajo y le ponemos aceptar entonces sí eso es parte de lo que debemos de trabajar de que si bien pues sí hay mucha información que vamos a leer pero luego ahí nos pueden llegar campañas publicitarias o terceros pueden usar nuestra información y no sabemos con qué fines entonces es importante comentar a los jóvenes ese tipo de detalles que hay que leer toda la información ¿cómo proteger también su información? ahorita es muy común una práctica que se llama el phishing que es lo que te llega a un correo electrónico por ejemplo puede ser con cualquier temática de tu escuela te llega un correo de la escuela que hay un problema con tu cuenta y tienes que actualizar tus credenciales entonces tú ves el logotipo de tu escuela ves un correo bien hecho capturas tu información y posteriormente te das cuenta de que ya no tienes tu correo que se le hizo mal uso que accedieron a tus cuentas entonces ese tipo de detalles ¿qué es lo que hay que hacer? bueno hay que instruir a los jóvenes o a cualquier usuario de internet que hay que checar varias cosas por ejemplo que en la parte de la dirección que tenga el candadito que no tenga errores antes de darle click a cualquier enlace hay que pasar el cursor sobre él y ver hacia dónde nos va a llevar entonces ese tipo de conocimientos que tú dices bueno y eso ¿dónde me lo van a decir? ¿dónde lo voy a ver? es lo que tenemos que demostrarle a todos que compartir con todos gracias Francisco fíjate que sí mucho de las situaciones actualmente de robo de identidad tiene que ver con lo que uno mismo hace en el uso no solamente de redes sociales sino con el uso de esos mensajes fraudulentos que son fake y que en algún momento te dicen oye hay problemas con esto en tu cuenta y danos información eso danos información es que le estamos regalando la cuenta a alguien ¿verdad? así es gracias por darnos este tip oye Francisco hay otra pregunta aquí ya concretando que sabes que los equipos de este laboratorio están creando recursos educativos abiertos entonces ¿qué recomendaciones les darías a los participantes del laboratorio de los aspectos de la seguridad digital que deben de considerar para crear su recurso educativo abierto? bueno a ver si en este caso yo identifiqué cinco tenemos que identificar hacia dónde queremos orientar nuestros recursos hay una infinidad de problemáticas yo identifiqué tres en mi curso que una es el ciberacoso otro es el sexting que es el envío de contenido sexual por mensajes contenido multimedia y otro es la protección de los datos que es todo relacionado al phishing yo consideré estos tres temas porque son como de los principales que pueden afectar a los jóvenes y a la población en general entonces si me preguntaras de qué recursos podrían generar yo diría que esos tres serían los más los más importantes todo lo relacionado con ciberacoso todo lo relacionado con sexting y todo lo relacionado con phishing o con protección de datos pero para digamos que para acceder a esta información podrían también tomar en cuenta los descriptores de la alfabetización en seguridad digital que también son clave que son la ciudadanía digital la privacidad la identidad digital la construcción la construcción del conocimiento los derechos digitales ¿por qué? porque tengo la hipótesis de que cada uno de estos elementos impacta en las conductas de riesgo entonces si tú tienes ciudadanía digital identidad digital construcción del conocimiento a unos niveles altos probablemente difícilmente te van a vas a caer en noticias falsas por ejemplo vas a caer en sitios indebidos vas a caer en el phishing pero requerimos subir estos componentes para reducir las conductas de riesgo para ser menos propensos esa sería mi recomendación que se orientaran en esos en esos temas muchas gracias Francisco y fíjate que bueno hablando de eso hay otra pregunta aquí que tiene que ver también con los recursos educativos abiertos y con algo que que tú mencionas a lo largo de tu plática ¿qué le qué características podría tener un recurso educativo abierto para que se considere un emprendimiento educativo? mencionaste algunas al final de tu de tu exposición ¿podrías puntualizarlas? ¿cuáles son? Sí, claro déjame que ando más con la 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 para que en vivo hagan alguna pregunta que se nos hayan escapado aquí para que la hagan ustedes ok adelante Francisco creo que serían estas cuatro características si bien podrían ir en un recurso educativo abierto o podrían no ser un recurso educativo abierto pero esto sí es lo que tendría que tomar en cuenta que sería que fomente la creatividad que ejerce liderazgo que fomente el desarrollo de las personas que lleve la innovación y lo más clave la flexibilidad y adaptación al cambio eso sería lo principal ok gracias Francisco y bueno aquí hay una última pregunta relacionada precisamente a bueno ya lo acabas de decir Francisco desde tu experiencia ¿cómo evaluarías un recurso educativo abierto para que cumpla las condiciones de emprendimiento educativo para cumplir las condiciones de emprendimiento educativo tiene que buscar dar solución a una problemática de la comunidad eso es lo clave porque podemos tener muchos recursos por ejemplo podemos tener muchos recursos de seguridad digital pero si a lo mejor no le damos la difusión necesaria pues no nos va alcanzar a solucionar esa problemática entonces lo clave para transformar un recurso educativo abierto a un emprendimiento es que dé solución a una problemática de la sociedad eso va a ser el siguiente paso que se extienda que se conozca sobre este recurso y que posteriormente como dijimos en la presentación se evalúe y ya veamos cuáles cuáles fueron los números que nos arrojó esta implementación para ver si sí nos sirve si hay que hacer ajustes o si hay que buscar otra alternativa muy bien Francisco pues ahora sí esperamos un momento más a ver si algún compañero levanta la mano en la sala de Zoom ya no hay más preguntas en ninguna de las dos redes sociales que en las que se está transmitiendo y bueno pues agradecer mucho para ir cerrando esta conferencia del día de hoy agradecer mucho tu participación y Francisco bueno pues quiero comentarte que la Cátedra UNESCO para América Latina el Cuerpo Académico de Tecnologías de Información y Comunicación de la Educación del Instituto de Educación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Oja California y la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala junto con la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma de Hidalgo pues te agradecen tu participación y tu colaboración para este laboratorio en breve te daremos llegar la constancia de participación y bueno pues a la distancia tenemos un fuerte abrazo para los que están en la transmisión de Facebook Live pues en ese momento damos por cerrada la sesión agradecemos su participación y el día de mañana en punto de las 11 de la mañana hora de México vamos a tener la conferencia titulada bueno vamos a tener dos conferencias una de ellas está titulada Analítica de Datos Educativos a cargo del doctor Francisco José García Peñalbo en punto de las 11 horas del Centro de México 9 horas del Pacífico y la conferencia de la doctora Maylin Zuleña Bojorge Roque diseño de materiales educativos utilizando Optics a las 12.30 del Centro de México 10.30 del Pacífico más adelante les daremos llegar la información a cada uno de los participantes del laboratorio de innovación social de distribuciones educativas abiertas vamos a cerrar la sesión en Facebook que tengan una excelente tarde y nos quedamos un momentito más en la sala de acuerdo gracias nos vemos a la gente de redes sociales gracias 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 gracias